Hola Isabel, un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Y bueno, te queríamos hacer unas preguntas porque tú eres una periodista con un largo recorrido en este mundo y te queríamos hacer unas preguntas para que nos des algunos consejos a periodistas que han terminado la carrera como yo y se tienen que iniciar en este mundo. Porque, ¿cuáles fueron tus primeros pinitos en el mundo del periodismo? Bueno, para aclarar, decirte que no soy periodista, que yo mi título es de maestra y licenciada de filología hispánica y he ejercido siempre con maestra. ¿Qué pasa? Que he vivido siempre entre papeles, entre periódicos. Mi padre, en el año 1940, tuvo el primer escarnet como corresponsal del IDEA y como corresponsal de la Agencia E. Entonces, eso lo he vivido en mi casa de siempre. Al llegar a una cierta edad, mi hermano empezó a ayudarle a mi padre en las colaboraciones con el periódico. Pero en 1975 a mi hermano lo mandan a hacer la mili al Sahara. Entonces, yo me quedo con las informaciones de mi hermano del periódico IDEA, pero escribiendo con el nombre de mi padre, perdón, de mi hermano. Hasta que un día se me ocurrió escribir un recuadro de opinión. Cuando mandé al periódico el recuadro de opinión, el delegado en JAE, el IDEA, me dijo que las opiniones tenían que ir con mi nombre. Porque una opinión, si tiene alguna consecuencia judicial, pues quién lo firma. Entonces, yo lo firmé con mi nombre. Y a raíz de ahí, me dijo que por qué no seguía ya escribiendo las informaciones con mi nombre. Fue así como en 1975 comencé a escribir con mi nombre las primeras informaciones. O sea, que te conocieron, les gustaste y a partir de ahí empezaste tu andadura. No, no. Yo mandaba las informaciones. Ellos sabían que las hacía yo porque mi hermano estaba en el Sahara y entonces ellos ya me ofrecieron que las firmaran. ¿Por qué? Pues porque no había ninguna mujer. Ni había mujeres en la redacción. El IDEA tenía por entonces tres redacciones, que era la edición general que se hacía en Granada, JAE y Almería. En ninguna de las tres había ninguna mujer. Ni de corresponsal, ni de periodista, ni de nada. La mujer periodista se incorpora a la redacción de IDEA bastante más tarde. Tan tarde que en 1991 tuvimos el primer congreso de corresponsales de IDEA. Y la única mujer que hubo fui yo. Eran todos hombres. Estoy hablando de 1990. Entonces tú fuiste como una de las pioneras que abriste ese mundo de que la mujer entrara en el periodismo. Que la mujer se le viera y se le valorara en el periodismo. Sí, efectivamente. Sí. Luego ya pues empezaron a entrar redactoras periodistas a la redacción de IDEA, tanto en Granada como en JAE. Por cierto, excelentes periodistas que han llegado algunas muy lejos. Y entonces, sin comerlo ni beberlo, un día se convirtió como en una profesión tuya, aunque no tuvieras el título, pero comenzaste a trabajar en ese mundo. Sí, yo ya a partir de ahí, entre otras cosas porque a mi padre las cuestiones políticas no le gustaban. Y entonces las informaciones políticas, y empezó una época pues que donde lo político primaba sobre una serie de cuestiones y de informaciones. Entonces cada vez me fui involucrando más en la redacción de las noticias de Andunca. Yo me enseñaba solo y exclusivamente a la parte de Andunca. Para mí lo más significativo era y lo más comprometido era la romería. ¿Por qué? Porque el periódico, en sus diferentes sesiones, tenía una página que se llamaba Andalucía. Cuando llegaba a la romería, la página de ese lunes era la romería. O sea, o yo mandaba la información de la romería o la página salía en blanco. Entonces era lo más comprometido y lo que, digamos, más me costaba llegar. Entonces no había móviles, no había ni los métodos que tenemos ahora, ni muchísimo más. Y aparte de la prensa escrita, también ha estado en radio y televisión. ¿Cómo iniciaste ahí tu andadura? Pues mira, en la radio fue Landelino La Villa, a través, bueno, o al revés. Lorenzo Molina, que era director de Radio Jaén, le solicitó, tenía mucha amistad con el entonces presidente de las Cortes, que era Landelino La Villa, y le solicitó una emisora para Andunca. Se la concedió. Tenía una estrecha amistad con mi padre. Mi padre repartía periódicos y estaba empeñado en quitarlo ya de repartir periódicos por la calle. Entonces, cuando le concedió la emisora, pues empezó a funcionar mi padre en la administración. Mi hermano lo llevaba al deporte y me tocó la china de los informativos. Yo no había hecho radio ni nada que se pareciera. Y sí tenía conocimiento, porque en mi tiempo de estudiante en Jaén, como mi padre estaba vinculado a Radio Jaén, y hacía todas las mañanas un programa en Radio Jaén que decía buenos días Andúja, pues sí tenía vinculación, lo mismo que tenía vinculación con el periódico, tenía vinculación con Radio Jaén. Cuando se abrió la emisora, pues digamos que era tipo familiar, los tres. Pero claro, la emisora fue tomando un auge cada vez mayor. Lógicamente, a mí ya se me escapaban las posibilidades, porque yo, entre otras cosas, yo estaba en la escuela. En aquella época estaba en el Colegio de la Franciscana, la emisora estaba en la caballería, yo salía a la una y media del colegio, yo tenía mi informativo a las dos de la tarde. Y sí es verdad que tuve desde el primer momento, pues personas que colaboraron conmigo, como Pedro Jurado o como Rafael Flores. Y bueno, cuando ya aquello ya tomó, ya se fue incorporando profesionales, como Antutia Llavero, luego ya vino Juan Parra, Francisco Javier Oliver, Paqui Esteban, María Quirón, en fin. Y yo ya me desvincule completamente de la radio. O sea que fue una etapa. De los tres medios, ¿cuál preferirías? Yo me sigo quedando con la escritura. Lo mío es, de hecho, al día de hoy, salvo las vacaciones del que es corresponsal aquí en Andúja de Ideal, José Carlos, se vaya de vacaciones, por qué, o si necesita. Yo soy la sustituta ahora. Y aparte de eso, yo sí sigo haciendo mi columna todos los lunes en Ideal. Yo no he perdido nunca la vinculación con el periódico de Ideal. Colaboré con Andúja Televisión durante un tiempo en temas puntuales. Y la radio, pues yo te digo, me quedo con la escritura. ¿Y alguna anécdota que tengas en toda tu carrera profesional o alguna noticia que digas nunca se me olvidará que yo hice esta noticia? Pues mira, para mí fue muy complicado, muy, muy, muy complicado la situación política que se vivió en el Ayuntamiento de Andúja cuando estaba de alcalde Pedro Calero y presentó su dimisión. Aquello fue algo que trascendió a nivel local, provincial, andaluz y nacional. Aquel pleno era el primer pleno que se convocaba de esas características y aquí se desplazaron un montón de medios auténticos profesionales, por recordar algunos, Añaki y Gabilondo. Entonces, cuando yo llegué al Ayuntamiento y vi aquel plantel de periodista, llamé al periódico y le dije que yo no era capaz de hacer aquello. Y me dijeron que sí, 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 y se empeñaron en que sí, 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 y aquí no mandaron a nadie. Entonces, el pleno fue un poco un tutu revoluto. Salía el secretario con papeles y yo lo que hacía es que cada vez que salía el secretario del Ayuntamiento con un papel, yo lo cogía y lo metía en el bolso. Era la única salida que tuve. Cuando terminó aquel mare magnum, yo dije, bueno, ¿y ahora cómo hago esto? Pues no lo pensé, llamé un taxi y me fui a Jaén a la redacción del periódico. Cuando llegué y me dijeron, ¿dónde vas? Digo, a sentarme, porque si no voy a empezar. Has terminado, ¿qué te queda? Entonces, el medio de mandarlo era escribirlo y a través del FA. Tengo que decir que el segundo FA que hubo aquí en Andújar fue el mío. El primero del Ayuntamiento y el segundo, estando Ángel Menéndez de Alcalde, me consiguió que me instalaran un FA en mi casa. Entonces, opté por irme allí. Me senté tranquilamente y hice. Era una información en la que yo me jugaba mucho. Porque era una información que no era ahí cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que el caso Pedro Calero luego sentó judicatura. Luego era un tema bastante delicado como para yo sentarme en mi casa sola y que me iba a empezar a agobiarme. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Esa es una de las informaciones que, bueno, la verdad es que me enseñó mucho. Me enseñó mucho. Luego he hecho otras informaciones en colaboración con el redactor jefe y delegado. Entonces, Jaén de Ideal, como la entrada del obispo a la diócesis de Jaén, que la hicimos a la Limón. Yo hice la parte de aquí del santuario en la parte de la catedral en Jaén, lo mismo. En fin, que sí tengo. Y sobre todo, para mí era, pues, el tema de la romería, pues, que cubrir la romería era un riesgo. Que corría, que lo he corrido año tras año. Y que, y que, bueno, tenía su cosilla, pues, de bajarme en un coche haciendo todo porque no tenía a que me bajara un guardia civil en una moto. En fin, mucha. Y ahora que me has contado lo del fax y también me has contado que todavía sigue escribiendo en Ideal, el periodismo de antes ha cambiado mucho al de ahora. Es totalmente diferente con la era digital. Entonces, ¿me podría destacar algo positivo del periodismo de antes y negativo también y algo positivo y negativo del periodismo de ahora? Mira, eh, por decirte algo de, me va a decir que defecto de maestra, pero de, del periodismo de antes echo de menos, eh, el corrector. Ahora el corrector está en el ordenador. Pero es verdad que yo aprendí mucho del corrector que había, eh, en Diario Ideal, de Carlos Centeno. A mí Carlos Centeno me enseñó a escribir las noticias. ¿Cómo se debían de escribir las noticias? Y sobre todo que no se te escapaba una palabra repetida, eh, cualquier falta de ortografía que se te puede escapar. Y la figura del corrector no era solo por la falta de ortografía, era el tipo de redacción, la manera de presentarlo. Yo tengo que decir que de esa figura aprendí que tengo shock. Ventaja de las de ahora, la comodidad. Que tú te sientas en cualquier momento, que tú haces la información en cualquier circunstancia y que rápidamente, pues que la tienen en la redacción. Yo llevo sin pisar la redacción de el Ideal, yo no sé cuánto. Y... Y ahora no hay ese impedimento. Sí, porque también puse en marcha, eh, el Ideal gratuito de Andújas. Sí. Y la web. Que luego, pues, ahora lo siguió José Carlos. Y, pero eso también fue un reto, que cuando el periódico me lo asignó, le dije que yo, mientras estuviera en el instituto, no lo asumía. Porque sabía que era de mucha responsabilidad y de mucha dedicación. Entonces, aproveché que me jubilé para ponerla en marcha. Y es verdad que yo no la puse en marcha sola. Yo la puse con una periodista como Beatriz Jiménez, que fue con la que la puse en marcha. Luego, pues, con el tiempo, pues, yo dejé a Beatriz, que fuera la que, la cabecera, la que firmara el periódico. Y luego de Beatriz, pasó a José Carlos. Hoy, la circunstancia no del COVID, sino otra ajena al COVID, no ha llevado que, de momento, el gratuito de Andújas y de A, está desaparecido. Pero, bueno, esperemos que algún día vuelva. Y... Ya hemos visto que en el periodismo se tiene mucha presión, ya no has contado con la romería, con esto... ¿Alguna noticia o algo que tú dijeras, si volvería atrás, no lo hubiese hecho? O sí lo hubiese hecho. Si hubiese dado esta noticia, pero no la hice por miedo. Eh... Te voy a decir una cosa. Es curioso, pero yo lo único que no he escrito nunca son obituarios. Es algo que me supera. Cuando he tenido que hacer un obituario de alguien, más que nada por conocido o cercano, he buscado siempre quien lo haga. No lo he hecho nunca. No he escrito en un obituario nunca. Y... Eh... Y hay... De las demás noticias que he hecho, no me arrepentiría de ninguna. Incluso hubo una que me negué, entre comillas, eh... Por miedo. Y... Y dije que no, y bueno, y un compañero de la redacción de IDEA lo entendió. Y... Porque me daba un poco de miedo por el tema que era. Eh... Ha sido la única. Pero vamos, no me arrepiento de no haberla hecho, como tampoco me arrepiento de ninguna de las que he hecho. Que la he tenido positiva y la he tenido negativa. O sea que el juzgado lo he piso un par de veces. Claro, sí que esto tiene sus consecuencias. Esto, cuando sale bien, son todo halagos, pero luego también, pues... Y bueno, y a las nuevas generaciones, ¿qué consejo le daría ahora que están iniciando su grupo? Pues yo... Mira, yo os diría una cosa. Eh... El periodismo, sea para televisión, sea radio, requiere calle. Eh... El periodismo está en la calle. Yo... Soy de... Una... Manera de pensar que... Ahora no hago información, hago opinión. Pero... Siempre me ha gustado que si he hecho información, estar donde está la noticia. Me explico. Hoy funcionan muy bien los gabinetes de prensa y todo. Yo las notas de prensa de cualquier gabinete, de cualquier jefe de gabinete, eh... Las veo muy bien y me son muy útiles cuando son noticias que no tienen más trascendencia que la pura información. Yo, por ejemplo, yo no hago, no haría, ni he hecho nunca, información de un pleno de la Corporación Municipal si no he estado. ¿Por qué? Porque no es sólo lo que se aprueba o lo que se acuerda allí. El entorno, eh... La manera que tienen de contestar, la manera que tienen de interpelarse uno al otro. Todo eso ayuda a la información. Y yo creo que para hacer información hay que estar en el sitio. Te puedes equivocar, hacerla mejor, hacerla peor. Lógicamente, nunca vas a contestar a todos. Eh... Si tú haces la información, habrá una parte que le guste y otra parte que no le guste. Eso te lo vas a encontrar siempre que eso tienes que darlo por sentado. Ahora, donde está la información tiene que estar el periodista. Y hoy, entre móviles, tables, eh... ordenadores, yo creo que al periodista le falta calle. Y se le nota al que hace calle y al que no la hace. Bueno, nos quedamos con estas sabias palabras de Isabel Rica, una periodista reconocida, de Andúja. Y, bueno, muchas gracias Isabel, por tus palabras. No, gracias a ti porque cuando estás pensando siempre, bueno... Bueno, yo tuve que decir que sí, yo lo viví en mi casa con mi padre. La verdad es que tuve mejor maestro, claro. Claro. Él lo había hecho siempre y yo, pues, digamos que seguí. Pero no tuve las posibilidades que hoy tenéis vosotros, de aprender, de relacionaros. Yo fue, pues, sobre la marcha. Te decía hace un ratillo que yo me encontré, por ejemplo, en el periodo de la radio, yo me encontré con personajes como Landelino Lavilla, como Locadio Marín, como Ignacio Gallego, secretario del Partido Comunista. O sea, gente, el ministro Suárez, no Adolfo Suárez. Y, bueno, ahí está y tenías que hacerlo en aquel momento, y sobre la marcha y, bueno, pues, así aprendí. Entonces, vamos a aprovechar lo que tenemos ahora y también coger las palabras y los consejos de los expertos para hacerlo lo mejor posible. Sobre todo la calle. Exactamente, sobre todo la calle. Muchas gracias. A ti. 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 Gracias.